¡Hey chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de empezar con el video de hoy, déjenme comentarles que en cada video nuevo estaré sorteando 50 Robux para foto personal. Y si tú también quieres participar, lo que debes hacer es... ¡Suscribirte con las notificaciones activadas! También no olvides dejar tu like y comparte este video con un amigo para que tu amigo también pueda participar en este sorteo. Deja un comentario de tu momento favorito del video más tu usuario de Roblox. Y también que no se te olvide unirte a mi grupo de Roblox, ya que si no te unes, no podrás sortear los Robux a los ganadores. Recuerda cumplir con todos los requisitos para que puedas participar en el sorteo. Toda la información que necesitas saber acerca de mi grupo, mi perfil, el grupo de discos, redes sociales, aquí abajo en la descripción. Ahora sí, sin mucho floro. ¡Ga! Productions. Si llegaste hasta aquí, te tengo que felicitar. Felicidades campeón, eres un crack, eres un crack. Muchas gracias por haber estado en esta parte, te quiero mucho. Ojalá que mañana tengas 10.000 Robux en tu cuenta y... Desde hace tiempo que quería hacer un video acerca de este tema, pero no me atrevía por razones que no quiero decir. Y al ver el gran apoyo que le dieron al último video, no tengo más palabras que decir que muchísimas gracias a todos chicos. Y espero poder seguir trayendo más contenido de esa calidad y espero que les guste un montón. Ahora sí, empezamos. Sabemos muy bien que en Roblox y en todos los juegos, es importante el uso de un nickname. El cual se nos solicita al momento de nuestro registro. A los que no saben qué es esto, nickname es el pseudónimo o sobrenombre el cual usaremos en un juego. El cual también nos sirve para identificar y ser identificados entre otros usuarios. Este tema no es tomado con mucha importancia, ya que en diversos juegos como Minecraft, Free Fire y Roblox también, los encontramos a un sinfín de usuarios que de manera aleatoria escogen sus nombres. Aquí les traigo unos cuantos ejemplos. ¡Suscríbete al canal! Hay muchos usuarios con nombres así. Y eso que habían otros peores, mejor no los pongo porque si no, uff, faltaza. Hay una pregunta que sale de todo esto acerca del nickname. Sé que muchos aquí se preguntan lo mismo. ¿Cómo tener un buen nickname y suene apropiado? Pues resulta muy difícil dar consejos acerca de esto. Pues hay que tener en cuenta que un nickname es algo personal. Es como decirle a alguien que se debe de poner para ir a una fiesta. Sin embargo, hay muchas consideraciones que podemos tener en cuenta y combinarlo con nuestros gustos. Ya sean nombres breves que sean fáciles de recordar o eso ya depende de cada quien. Los alias o nickname se seguirán usando por mucho tiempo ya que son parte de la comunidad de internet. Al menos que no haya una ley que obligue a usar una identificación universal. Una gran ventaja de todo esto es que en algunos juegos puedes cambiarlo sin ningún problema. Excepto en Roblox ya que ahí cuesta mil robos cambiarlo. Así que toma tus precauciones antes de elegir un nombre inapropiado. Sin embargo, hay un escaso porcentaje de usuarios con nombres extraños y posiblemente tengan un trasfondo oscuro. Estos usuarios ya de por sí tienen nombres extraños. Pero lo que más llama la atención es cuando se intenta acceder al perfil de ellos. Y no se puede ver con claridad ya que el acceso se encuentra bloqueado. O simplemente fue dado de baja permanentemente. Estos usuarios tienen algo en común. Y más que un dato perturbador es algo muy curioso. Es que todas estas cuentas están vinculadas con el Wilderman. Que para los que no saben, el Wilderman es una cuenta alternativa inactiva de David Bazooki. Uno de los creadores de Roblox. Esa cuenta es utilizada para enviar un mensaje de bienvenida a los nuevos usuarios de Roblox. Y todo ese posible vínculo tiene una explicación lógica. Ya que hace muchos años atrás, el Wilderman seguía a todos los usuarios y lo seguían también. Al parecer esta era una función automática que curiosamente hace unos años fue deshabilitada. Si nos dirigimos al perfil del Wilderman nos podríamos dar cuenta de ello. Que la cantidad de seguidores y seguidos concuerdan numéricamente. Ahora escalemos unos peldaños más en el limbo. Se puede dilucidar que la importancia del nickname es relevante. Sin embargo, hay cosas en las que pensar antes. El simple hecho de llevar un inofensivo nombre podría representar algo bueno sin ningún significado siniestro. Pero hay personas que van más allá de lo inofensivo y generan mucha especulación. Y eso nos da mucho en qué pensar a la hora de tomar una decisión. Un ejemplo de ello es el usuario llamado Dead. Que por su traducción al español significa muerte. Es sin duda uno de los temas de Roblox que poco se ha hablado en YouTube. Lo que podemos saber con veracidad es que todos estos usuarios comparten algo en común. Ya sea que el perfil se encuentre bloqueado o su última conexión se hace más de 13 años. Y al ser Roblox un juego inofensivo entre comillas. No cabe duda que estos usuarios han ido más allá de ese contexto. Que quede claro lo siguiente. Que lo que escucharás a partir de ahora es meramente conclusiones a mi punto de vista basado en análisis acerca de este tema. Según medios políticos de Guatemala, se ha reportado a toda la población en general casos de una posible vulneración a la seguridad en plataformas digitales. Y sí, esto tiene que ver con Roblox. Y para poder entrar mejor en contexto, te pido que le haces aviso del gobierno de Guatemala. Donde indica a la población que han habido reportes de maltratos en niños de 6 a 13 años. Donde hacen un llamado a los padres, pidiéndoles que estén atentos y supervisen los contenidos digitales que sus hijos consumen. Ya que podrían poner en riesgo su integridad y desarrollo emocional. Todo esto fue publicado en enero del 2021. Todo eso indica que la influencia que conlleva un juego puede llegar a ser peligrosa en múltiples aspectos. Ya que no toda persona puede tener la misma actitud madura ante una situación similar. Donde la interioridad se vea en claro riesgo. Pues creo yo que la mayoría de personas tomaría una postura firme. Y no se dejaría influenciar fácilmente por otras personas que tienen malas intenciones. Pero, ¿qué conexión tiene todo esto con un usuario DEAT? Muy poco se sabe acerca de este usuario. Ya que el acceso a la cuenta se encuentra restringida. Sin embargo, la información recolectada es estremecedora. Ya que está implicado un hecho completamente real. En una provincia alejada de Virginia, Estados Unidos. Se reportó un caso bastante particular. Que dejó atónito al estado entero y también al país. Un usuario cuyo nombre real se mantendrá en íntimo respeto. Fue protagonista quizá de uno de los hechos más inquietantes ocurridos en esos años. Ya que se reporta que un usuario fue víctima de acoso cibernético por parte de un usuario cuyo nombre era DEAT. Esta persona se dice que seguía a los usuarios simplemente con el objetivo de atemorizarlos y provocar que el juego en ese entonces se cerrara de forma inesperada. También se dice que el usuario DEAT formó una amistad con una persona cuya amistad era como cualquier otra o eso es lo que aparentaba hacerlo. Ya que todo eso iba trasluciendo a algo más. Se reportó también que este usuario de manera obstinada le pedía a su amigo hablar por otro medio que no sea el chat. Ya que esto tenía mucho filtro. Quizá ese fue el error más grande de la vida que esa persona cometió. Ya que este usuario no tenía en mente hacer las cosas convencionales que harían tus amigos conversando en un chat. En primera instancia, este usuario se mostraba tímido y reservado. Pero todo esto a medida que pasaba el tiempo fue cambiando. De contarse cuáles eran sus momentos favoritos en los videojuegos. Pasaron a cosas más personales como cuáles eran los hobbies de cada quien. Y qué es lo que hacían en sus ratos libres cuando no jugaban. Un día como cualquier otro, el nuevo amigo de DEAT se conectaba muy ansioso para contarle acerca de su día en la escuela. Ya que esto era muy común de ambos. Pero este no se conectó, generando confusión y ansiedad en su nuevo amigo. Tras una semana de extraña inactividad, DEAT volvía a conectarse pero había algo que no era propio de él. No quería encender la cámara bajo ningún término. Tras varios intentos de su nuevo amigo, este finalmente lo logró convencer. Llevándose la grata sorpresa de que su amigo DEAT estaba totalmente diferente. Tenía un aspecto lúcido. Estaba feliz, lleno de energía y no paraba de mirar a su nuevo amigo a través de la cámara. Y esto le parecía un poco extraño, ya que él era una persona muy tímida y muy seria también. Con curiosidad, este le pregunta qué fue lo que había pasado en esa semana que no pudo conectarse a jugar. La respuesta de este fue que se encontraba resolviendo algunos asuntos pendientes que tenía. Por eso no podía conectarse. Al término de su respuesta, DEAT le dice a su nuevo amigo, que estaba muy feliz de haberlo conocido. Que se arrepentía de todas las veces que había causado problemas a las demás personas y que esto no se volvería a repetir. Cuando finalizaba a decir estas palabras, la conexión con DEAT se perdía para siempre. Dejando atrás tan solo una imagen con un cuadro oscuro. Donde una vez la imagen de su amigo DEAT había sido reflejada. Muy impactado por lo que había pasado, el nuevo amigo DEAT se dirigía con mucha rapidez al perfil de su desaparecido amigo. Y fue ingrata la sorpresa cuando vio que el perfil se encontraba inexistente o inactivo. Y todo rastro que quedó de él había sido borrado de manera extraña. Sintiendo que la vida le había quitado a uno de sus mejores amigos y la sensación de estar solo de nuevo era desesperante. Vio la luz al final del túnel, la matriz del cosmo. El perfil de su amigo DEAT había desaparecido sin dejar rastro alguno, pero tras él apareció un nuevo amigo, el cual nunca recuerdo haberlo agregado. Si tenía un nombre particular y muy llamativo, y si es ese mismo que estás pensando, era LIFE. El usuario que compartía similitud en varias cosas con el desaparecido DEAT. Una de las cosas que capturó su atención fue la fecha de registro de la cuenta y el mismo historial de conversación que tenía con su amigo DEAT hace meses atrás. Que a su vez fue la última vez que lo había conectado en 14 años. Lo que parece poco tranquilizante es algo muy conmovedor, ya que si intentamos acceder al perfil de LIFE, podemos ver que este sí existe y podemos ver los detalles de la cuenta, como fecha de registro y de la última conexión. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete y deja tu buen me gusta que eso me apoyaría un montón. Hazme saber también qué es lo que opinas acerca de este tema a través de la caja de comentarios. Cuídate batería y nos veremos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.